Amigos de La Razón en Línea, esta mañana nos encontramos visitando Óptica Luz aquí en la calle de Hidalgo y Tercera, en donde ustedes pueden encontrar pues todo lo que necesiten para mejorar su vista desde lentes para leer, lentes adaptados, toda una gran variedad y con la experiencia pues de la familia Peña aquí estamos esta mañana saludando al licenciado Alejandro Peña, licenciado en optometría Licenciado, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días ¿Cuánto tiempo ya la familia, esta tradición de Óptica Luz, cuánto tiempo lleva? Alrededor de 15 años Una de las especialidades aquí, bueno, pues es, como ya lo mencionamos hace un momento la adaptación de lentes, pero ¿qué requiere la etapa? la gente que empieza ya con problemas en la manejada, en la lectura y todo eso puede empezar a visitarlos Sí, por supuesto, nosotros tenemos pacientes desde los 3 meses de edad hasta edades adultas, lo que se considera el adulto mayor Ok, y en este sentido, la gente que ya requiere, bueno, pues lentes aquí como podemos ver las distintas variedades que tú tienes en tu stock deben temer por los precios o cómo anda la situación ahorita con la cuestión del dólar y todo eso Ustedes no han ajustado precios No, tenemos una gran variedad en precios, tenemos un precio para cada tipo de bolsillo Claro Nos adaptamos a cualquier tipo de bolsillo, tenemos lentes de marcas, lentes más económicos Aquí lo que se trata es de ofrecer un producto para cada paciente Y por otro lado, licenciado, me comentabas que tú tienes un, este, pues aparatos modernos, así los puedes mostrar Aquí en el área de donde haces, pues, los exámenes Y podemos ver, bueno, pues primeramente lo que observamos es que ustedes están atendidos por profesionales Como lo pueden ver ustedes aquí el título de Alejandro Peña Silva, licenciado de Optometría Y que, bueno, con tecnología de punta, pues, ustedes llevan a cabo la revisión de las personas que aquí lo solicitan, ¿no Alejandro? Efectivamente Podemos ver, bueno, pues, este, un área, pues, completamente limpia Ustedes pueden sentir la confianza de que se les va a tratar con profesionalismo y cuidado Y sobre todo, bueno, pues, con un trato amable, ¿no Alejandro? Sí Y como tú ya lo comentabas, los mejores precios en lentes de la región por la tradición que ustedes tienen Aparte de tener los mejores precios, somos la única óptica en Cuauhtémoc Que podemos ofrecer los lentes más rápido que ningún otro lado Ah, ok, o sea, que la gente de la sierra puede venir Exacto Por la razón de que nosotros mismos los procesamos, nosotros fabricamos los materiales Procesamos y le podemos entregar los lentes Dependiendo del tipo y la calidad de lentes que el paciente quiera Pues, ese sería el tiempo de entrega, máximo dos horas Y tres sucursales para su comodidad Exacto Que están en... Estamos ahorita, actualmente en Hidalgo y Tercera Sí Que es donde estamos ahorita Está la calle de la... Melgar, entre Hidalgo y Reforma Y la tercera sucursal es Hidalgo-Equina con la calle décima Para facilitar a la gente, ¿verdad? Exacto Bueno, pues, invitamos a nuestros amigos de la sierra Para que vengan aquí con Alejandro Peña Y aquí en Óptica Luz, este... Bueno, pues, puedan cubrir sus necesidades visuales Armando Chávez, La Razón en Línea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!